Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos insipianos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y además porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo increíble, entonces seguramente tú también puedes lograr todos tus sueños. Chicos, chicas, hoy voy a hablar de un tema muy interesante y es vive por tus sueños. ¿Cómo vivir cada día para perseguir nuestros sueños a cada momento? Préstame toda tu atención, comparte esta transmisión. Les tengo nuevas sorpresas, les tengo nuevos regalos que les voy a estar obsequiando total, total, totalmente gratis. Simplemente con compartir estas transmisiones. Déjenme contarles que si ustedes comparten estas transmisiones, próximamente les voy a estar dando grandes, grandes regalos. Además de esto, tienen una videoclase gratis. Si van a la descripción de este video pueden encontrar Libertad Financiera 90 Días, su videoclase gratuita. Entonces empecemos a compartir, empecemos a comentar y hablemos de cómo vivir por nuestros sueños. Porque la realidad es que no todos tienen sueños, muchísimos ya los dejaron de lado, muchísimos ya se rindieron en lo que respecta a seguir los sueños, en lo que respecta a alcanzar las cosas que desean, en lo que respecta a luchar por aquellas cosas que están con tanto afán y ahínco tratando de conseguir. Sé que muchos ya se rindieron, muchos ya no ven oportunidad de ser felices, de ser increíbles, de hacer cosas extraordinarias. Y fíjate que mucha gente critica a los soñadores, esa raza a destiempo que vivimos siempre queriendo mejorar, que vivimos siempre queriendo avanzar. Pero si tú eres un sueñador y tú tienes un sueño o una soñadora y tienes un sueño, levántame la mano y recuerda aquellas cosas que soñabas cuando eras más joven, quizás cuando eras niño, perdiste los sueños. Entonces te voy a decir algo, pregúntate, aquellas personas que te hicieron perder los sueños, ¿quiénes fueron? Y lo más importante que quiénes fueron, ¿qué están haciendo ahorita mismo? ¿Será que acaso están recibiendo un premio Nobel, viajando a la luna o absolutamente nada? Aquellas personas que nos han criticado y nos han hecho perder nuestros sueños, o que te han criticado y te han hecho perder tus sueños, no están recibiendo un premio Nobel ni viajando a la luna. No están haciendo absolutamente nada. La invitación en esta noche es a que te olvides de esas personas que te han criticado y a que vuelvas a recuperar tus sueños, a que vuelvas a vivir por esas cosas increíbles que tanta, tanta, tanta falta te hacen. Déjame saber si tú eres una de las personas que tiene y aún persigue sus sueños o si eres una de las personas que dejó de lado esta situación. ¿Qué prefieres? Dejar de lado los sueños o alcanzar esas cosas que tanto deseas. Déjamelo como comentario si tú eres una de las personas que tiene sueños. Lo que realmente sirve en la vida, fíjense, no lo aprendemos en las clases, no hay lecciones de persistencia, clases de autoestima, no te enseñan a alcanzar tus sueños, ni te alegran, ni te alientan a perseguirlos. Y al final de todos, acuérdense, dejen el hashtag que dejó Gregory, persigo mis sueños. Si tú eres una de esas personas que aún sigue luchando por sus sueños y si no lo eres, te prometo y te invito a que en esta noche vuelvas a perseguir tus sueños. Porque eso es lo que nos da la alegría en la vida, chicos y chicas, señoras y señores, es precisamente seguir nuestros sueños. Dicen por ahí, los tengo aplazados, tengo mis metas escritas. Tenerlos aplazados nos entristece verdaderamente, nos corroe el corazón cuando no estamos persiguiendo lo que deseamos en la vida. Olvídate entonces de cualquier miedo, de cualquier incertidumbre, de cualquier excusa y ve de una vez, desde hoy, a comenzar a perseguir tus sueños. La mayoría de personas vive una vida en tranquila desesperación. Ahoga sus deseos, y eso es lo que quiero que tú no hagas. Por eso comparte estas transmisiones para que lleguen a más personas. Ahoga sus deseos en un mundo atrapado por completo que les apagó el triunfo. Por eso, la mayoría de personas vive con el mundo, con la vida apagada por el miedo. Porque seguir sus sueños significaría arriesgar. Y nadie quiere arriesgar, todos quieren estar en su zona de confort. Qué interesante lo que les estoy diciendo. Todos quieren estar en su zona de confort. Encuentra entonces una verdadera razón por la cual lograr el éxito. Ese es el gran secreto. La razón por la cual dejaste de perseguir tus sueños es porque es más importante... La razón por la cual te rendiste es porque es más importante tu comodidad que alcanzar tu sueño. Es porque es más importante seguir con esa tranquilidad que arriesgarnos a perder la poca tranquilidad que tenemos. Entonces muchísimas veces en la vida nos quedamos en un charco de lodo, en un cuarto de basura, simplemente por el miedo a no crecer, a no avanzar. Por el miedo a que sea peor esforzarnos que la situación en la que estamos hoy en día. Me encanta una metáfora que dice en alguna ocasión, creo que Anthony de Melo fue a quien se la leí. En donde él dice, para muchas personas la vida es como estar sumergidos en una piscina. Llena de estiércol de vaca y que nuestra mayor preocupación fuera que no se hicieran olas. Llena de estiércol de vaca hasta aquí y que la mayor preocupación fuera que no se hicieran olas. Para muchas personas en el mundo esa es la vida. Y quiero que compartas esta transmisión porque sé que hay muchas personas que están en esa situación hoy en día. Que están viviendo tristes, desesperadas, frustradas, cansadas, enojadas, amargadas con su vida. Sí, conozco muchos hombres amargados y claro, conozco muchísimas mujeres amargadas. El mayor problema es ese, para muchísimos en sus sueños. Se sienten sumergidos en una piscina llena de estiércol de vaca. O sea, su vida es una basura. Y sin embargo, su mayor preocupación es que no se hagan olas. Para que no les llegue hasta aquí. En vez de salirse de la piscina de una vez por todas. Aprende de esto y comparte la transmisión que vas a recibir cosas gratis. Te estoy invitando a que vivas por tu sueño en esta noche. Te estoy llevando a que te olvides de la mediocridad de una vez por todas. Nosotros en el Club de la Mente tenemos una frase y es, asco por la mediocridad. Tener asco por la mediocridad es lo más importante para nosotros. Nunca dejes de soñar, nunca pares de eso. No renuncies a soñar, a esta habilidad, a esta capacidad tan importante. Que verdaderamente, chicos y chicas, es la alegría de nuestra vida. Te lo puedo decir. La mayor alegría. Más grande. Más grande que la primera vez que vamos al colegio. Más grande que la primera vez que besamos a una chica o a un chico. Más grande que la primera vez que hacemos relaciones sexuales. Más grande que la primera vez que tenemos un hijo o criamos un hijo. Es perseguir nuestros objetivos. Porque eso está adentro de nosotros. Eso nace de nosotros. Tu propósito nace de ti. Todo lo demás lo viste en una televisión. Todo lo demás lo viste en una película. Y por eso quieres esos pequeños objetivos. Que te hacen medianamente feliz. Pero tú sabes que no eres feliz. Cuando te vas a acostar en la cama. Y te sientes solo, sola. Cuando sabes que puedas dar más. Ahí es cuando te das cuenta. De que no eres feliz. Porque la mayor felicidad de un ser humano. Es lograr lo que desea. Es cumplir sus sueños. Por encima de cualquier otra situación. Porque eso nace de ti. Antes que llegara tu perro. Antes que llegara tu gato. Antes que llegara tu religión. Lo que sea. Antes que llegara tu papá y tu mamá. A tratar de alegrarte. Ya estabas tú mismo. Tú misma. Con tus objetivos. Con tus propósitos. Con tu vida. Pero no fuiste suficientemente valiente. Como para seguirla. Y te agarraste. Te agarraste de otras cosas. Te agarraste de las adicciones. Te agarraste de las drogas. Te agarraste de la sexualidad. Te agarraste de la depresión. Cuando podrías haber sido valiente. Y perseguido. Aquellas cosas que eran importantes para ti. Ese es el mensaje chicos. De esta noche. No renuncies a soñar. Porque lo que más feliz te va a hacer en la vida. Es perseguir tus sueños. Es hacer las cosas que para ti. Son importantes. No lo que es importante para tu papá. No lo que es importante para tu mamá. No lo que es importante para tu esposo. No lo que es importante para tu perro o tus hijos. Lo que es importante para ti. Deja de escudarte en tus hijos. De por qué no logras tus sueños. Deja de escudarte en tu papá. De por qué no logras tus sueños. Deja de escudarte en el gobierno. De por qué no logras tus sueños. Y empieza a tener la valentía. De perseguir esas cosas que deseas. Espero que te esté sirviendo esta información. Comparte para que lleguemos a más personas. Salta esas barreras imaginarias. Que solo nosotros mismos nos ponemos en la mente. Y que nos hacen bajar los brazos. Nunca bajes los brazos. Y nunca dudes de ti. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque precisamente en ese momento en el que dudas de ti. Y bajas los brazos. Pierdes toda posibilidad de alcanzar cualquier deseo. Cualquier sueño. En el momento en el que renuncias. En el momento en el que bajas los brazos. Se acaba cualquier potencial de éxito. Y lo único que queda en tu vida. Es el fracaso. Porque cuando te rindes dijiste. Eres un fracasado. Cuando te rindes dijiste. No eres capaz. Pero cuando sigues avanzando. Lo que estás diciendo es. No me importa lo que estén diciendo. No escucho a los que están criticando. No escucho a los que están diciendo tonterías. No me interesa a los que hablen mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque no te veo como un Rolls Royce. No te veo yendo al espacio. No te veo salvando al cáncer. No te veo ganando un premio Nobel. Entonces no me hables. No me hables porque yo no escucho basura. ¿Sí? Yo no escucho basura. Es importantísimo tener en cuenta esto. ¿Sí? El fracaso toca a tu puerta. Importantísimo. Lo dejas todo para perseguir tus sueños y fracasas. Imagínate que tú estás luchando. Y quieres aprender a tocar guitarra. Y quieres ser un gran cantante. Y dejas tu carrera para poder dedicarte a cantar. Para poder dedicarte a esto. Y no lo logras. Te voy a dar un mensaje hoy. Cuando tú estás esforzándote. No importa las personas que critican. Las personas que hablan mal. Incluso estas personas. Obviamente son las más frustradas de todas. Pero incluso estas personas tienen sueños. O tuvieron sueños alguna vez en su vida. Y lo saben. Por dentro saben que tuvieron sueños. Saben que hay cosas que quieren alcanzar. Pero que no han podido. Que no son capaces de alcanzarlas. Y por eso son personas frustradas. Sin embargo. Tú. Estoy hablando de las personas que aún en contra del dolor. Aún en contra del sufrimiento. Aún en contra de la tristeza. Van y persiguen sus sueños. Va a ser difícil. Va a ser duro. ¿Por qué? Porque a pesar de que te esfuerces. A pesar de que lo dejes todo. Puedes fracasar. ¿Por qué? Bienvenido. Bienvenida al mundo real. Chicos. Bienvenidos. Bienvenidas al mundo real. ¿Qué les puedo decir? Y tú conoces. ¿Cuál es la razón por la cual tú aún no has logrado nada? Piénsala. Piénsala en esta noche. Esa es la invitación que te hago. ¿Cuál es la razón por la cual aún no has logrado nada? ¿Será acaso porque no has tenido la valentía de hacer aquellas cosas que sabes que tienes que hacer? ¿Será acaso porque te gusta criticar a los demás en vez de ponerte a trabajar? ¿Será acaso por la pereza? ¿Te gusta dormir en vez de ponerte a construir las cosas que deseas en tu vida? Pues bueno, independientemente de cuál sea la razón, tú la conoces. Y en esta noche, si realmente estás escuchando este mensaje, quiero que lo medites. Quiero que lo pienses. ¿Cuál es esa razón por la cual aún no has logrado nada? Imagina y ve y elimina esa razón de una vez y para siempre en esta noche. Te voy a dar una técnica importantísima para acercarte a tus sueños, para encontrar cuál es el propósito verdadero de tu vida. Es una técnica controversial, es una técnica muy fuerte, pero es una técnica que quizás para ti pueda funcionar en esta noche. Y es la técnica del hijo muerto. La técnica del hijo muerto. Déjame ese hashtag. Fíjate que interesante, a mí me gusta ser muy, muy, muy recto, muy justo cuando hablo al respecto de cómo ser mejor. Porque para mí tú sí puedes ser mejor. Si tú no crees en ti, yo sí creo en ti. Si tú no crees que puedes ser mejor, yo sí creo que puedes ser mejor. Lo que pasa es que no tienes las ganas, no tienes los pantalones para hacerlo. Bueno, facilito es criticar, facilito es poner un comentario. Pero si tú no crees en ti, yo sí creo que puedes ser mejor. Entonces fíjate, ¿cuál es la técnica del hijo muerto? ¿Qué tal si te dijera que hoy falleció tu hijo? Y quien tiene hijos sabrá. ¿Qué harías para quitarte el dolor? Técnica súper controversial, pero ojalá te sirva para seguir tus sueños, porque la mejor manera que tienes de apoyar a tus hijos es siguiendo tus sueños. No diciendo, ay, es que yo me sacrifico, ¿cómo que me sacrifico? No estás haciendo nada bueno. ¿Qué harías para quitarte el dolor? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué actividad sería tan fuerte, tan importante, tan productiva, que te hace quitar el dolor? Sé que no se quita el dolor, sin embargo, es claro que para muchas personas, si no hablamos con estos términos, nunca, nunca vamos a cambiar. Es para quien quiera tomarlo, hay personas que nunca van a cambiar, ni porque escuchen eso en la vida real, van a seguir igual siempre, aún con este tipo de situaciones. Sin embargo, a quien le pueda servir, piénselo por un momento, ¿qué haría? ¿Cuál es esa cosa que verdaderamente es tan importante en tu vida, tan importante en tu vida, que está por encima de todas las cosas? Para mucha gente no existe nada, pero sí lo tienes, y tú lo sabes, pero muchas personas prefieren seguir viviendo en una tranquila desesperación, en un silencio mediocre, cada quien elige. Sigamos avanzando. Este está muy interesante, fíjate, y es al respecto de los que nos critican, al respecto de los que hablan mal, al respecto de los que dicen tonterías sobre nosotros. Si tú estás teniendo eso, escucha a continuación. La técnica es, mata a todos los que conocen tu nombre, y estamos un poquito sádicos hoy, mata a todos los que conocen tu nombre, ¿cómo así? Imagínate que hoy murieras, ya no pongamos la situación tan dramática de que nuestros hijos murieran, tú hoy murieras, imagínate que tú murieras hoy. Sabes que, en un mes, 70% de las personas que te conocen, no volverían a hablar de ti nunca. En dos meses, 80% te olvidaría para siempre. Y luego de un año, sólo el 5% te va a permanecer recordando. 5% de las personas que conocen, te va a recordar. Sin embargo, haces cosas para complacer a esa gente que ni siquiera piensa o se preocupa por ti. Analízalo bien. No persigues tus sueños por complacer a alguien que si tú murieras hoy, te va a olvidar en una semana, en dos semanas, en un mes. A ellos quieres complacer, a ellas quieres complacer. Olvídalo. Olvídalo y vive tus sueños, y vive tu vida. Deja de preocuparte por los que se van a burlar o por los que van a decir cosas feas. Porque están frustrados es consigo mismos. La persona que no está frustrada, está ocupada, trabajando, y no tiene tiempo para estar diciendo tonterías al respecto de otros. Chicos, chicas, vive por tus sueños. Ese es el mensaje de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Comparte esta transmisión. Voy a darles libros gratis. Déjame tus comentarios y comparte para ayudar a más personas. El Club de la Mente, mil libros en mil días, el reto más grande de la historia por hacer una gran biblioteca de conocimientos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Nos vemos muy pronto mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto.